Le he pedido a mi vecino que es carpintero Que de madera haga una escalera que llegue al cielo Para subir por ella al firmamento Y entre los vientos platicar con las estrellas Yo no quiero un arca, pues le temo el mar No, no quiero un avión, le temo el volar Quiero una escalera y por ella trepar Hasta la cumbre real de los santos cielos Yo, 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 yo quiero una escalera y por ella trepar Hasta la cumbre real de los santos cielos Carpintero, una escalera al cielo, lo quiero Para subir al firmamento entre los vientos y las estrellas Carpintero, una escalera al cielo, lo quiero Que llegue a lo alto del cielo y pedirle lo que yo quiero Carpintero, una escalera al cielo, lo quiero Donde no haya temores ni miedo, donde no haya sufrimiento Carpintero, una escalera al cielo, lo quiero Y por ella trepar hasta la cumbre real de los santos cielos Carpintero, una escalera al cielo, lo quiero Venga, la escalera al cielo, lo quiero Sin miedo, carpintero, no Carpintero, una escalera al cielo Yo quiero un carpintero, yo quiero una escalera al cielo Para trepar a lo azul del cielo, donde reina lo infinito Y ver todo lo bueno, escúchame carpintero Carpintero, una escalera al cielo Yo quiero un carpintero, yo quiero una escalera al cielo Para subir al cielo, se necesita Solo una escalera grande y unas cositas Niña bonita Carpintero, una escalera al cielo Yo quiero Carpintero, una escalera al cielo Por la escalera yo subiré Y por el cielo yo viajaré Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Oiga carpintero, oiga carpintero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Con las estrellas platicaré Carpintero, y con la luna ya tú lo ves Carpintero, yo quiero una escalera al cielo 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 Gracias.